Y ahora, ¿qué hacemos? Bingo, ojalá la vida nos vuelva a encontrar Ojalá perdure en tu recuerdo Ojalá que el tiempo te ayude a sanar Todas las heridas que yo te causé Y ojalá, te encuentre llena de amor Ojalá, no sufra tu corazón Y ojalá, te encuentre llena de amor Ojalá, ojalá no sufra tu corazón Bingo Loco Gracias Los del mayor Ojalá la vida nos vuelva a encontrar Ojalá, ojalá perdure en tu recuerdo Ojalá, ojalá que el tiempo te ayude a sanar Todas las heridas que yo te causé Y ojalá, ojalá, ojalá Ojalá, ojalá Te encuentre llena de amor Ojalá, ojalá Ojalá, ojalá No sufra tu corazón Música Música